Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 9 de junio, jueves, jueves, super jueves. El debate político de los jóvenes, yo diría el debate más importante de la televisión mexicana, el mejor debate. Pero nada más déjeme hacerle alguna mención a lo de Estados Unidos. Ahorita está Bernie Sanders en la Casa Blanca, platicando con el presidente de los Estados Unidos, porque no sea la de malas que Trump se lo llevara a la vicepresidencia. Sería así como una locura. Yo creo que ahorita ya tiene que apilarse, apuntarse y todos ir juntos, porque si no van a tener muchos problemas en el caso de Bernie Sanders. Ya Bernie Sanders lo ven que en cualquier momento lo puede llamar Trump. Entonces, la gente de Trump se hablaba de una gobernadora, pero que la gobernadora no, que un gobernador tampoco. Y bueno, total que ha sido así como un desastre porque han tenido muy oculto lo de quién va a ser el que va a ir en esta jugada de candidato a la vicepresidencia. Pero vámonos a México, regresamos a México nuevamente. Y bueno, pues esto de las declaraciones que hace el gerente del PRD, el gerente del PRD eso obviamente va y no lo sabe. No las alcanzo a entender. A ver, si yo trabajo en el PRD, no voy a decir que es una porquería el PRD. Digo, es pegarle de patadas a donde como, escupir para arriba, no entiendo, no alcanzo a entender. Pero pegarle de patadas al pesebre solamente cuando usted se va y se va usted adolorido y abandonando todo. Él ha dicho, desde que se fue a Madrid, recuerda usted que en plena elección se fue a Madrid a presentar su libro La Cuarta Democracia, y cuando va a presentar su libro, pues todo el mundo se sorprendió porque en lugar de estar aquí luchando, pues obviamente con el PRD para este 5 de agosto, pues se durmió. Posteriormente hizo comentarios de que había votado aquí en México, se había ido a Tlaxcala y que con lo que vio en Tlaxcala ganaban y que entonces iba a impugnar. No sé que si usted llega a un Estado a acompañar a su candidata, ya se dio usted cuenta de cómo está el Estado, no lo entendí. Pero en fin. Ahora, pues mencionó en varias ocasiones que Ricardo Anaya, pues se le había pasado la mano porque no los había mencionado. Zambrano dijo la misma barbaridad. No nos han mencionado y gracias a nosotros ganaron tres, pero gracias a quién, si el PRD está en extinción. Los chuchos deben de estar ya informados de que su partido, pues viene alguien para sepultarlos. ¿Por qué? Pues porque amasaron una fortuna, no soltaron el partido, no dejaron que nadie entrara y llegó un momento en que ya es ingobernable. Así dijo Basave, es ingobernable el PRD. Entonces, que se vaya. Si usted no está de acuerdo en donde trabaja, en el lugar donde trabaja, pues lárguese. Digo, ¿para qué dice usted que son unos perversos y que son unos malditos? Hay una cosa que hemos tenido siempre con Basave, en lo que hemos debatido con él, y siempre dice, pero tú tienes que reconocer que soy un hombre inteligente, que soy un intelectual. Pues sí, pero a lo mejor el intelectual y el inteligente no sirve para ser presidente de un partido político. Y ya lo demostró, hace agua, luego, 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 luego. Luego, ayer, en esa, pues, conferencia que da junto con Ricardo, parecía el ganador él. Se echó un rollo de esos rollos, mareador. Haga de cuenta que estaba el peje ahí, hablando, así, pero mareador, mareador, mareador. Ya, entró Ricardo y dijo, sí, lo reconocemos, los gobernadores lo reconocieron. ¿Pero qué reconocieron? Es lo que nunca supe que reconocieron. El que el PRD hubiera estado... Yo creo que el PRD tenía un salvavidas, y el PRD tenía de salvavidas al Partido Acción Nacional. Siempre se quejaron del Partido Verde, siempre se quejaron del PT, siempre se quejaron del Movimiento Ciudadano. Y mire usted, bien lo que terminaron, pues, convirtiéndose así como en la carga para el otro partido. Bueno, yo le quiero comentar algo a usted sobre los microbuses. Fíjese que ahora con esto de los microbuses, todo el mundo habla de que los microbuses llegaron en 1980. No es cierto, no es cierto. Le voy a platicar cuándo llegaron los microbuses. Esto era como 92, 93, y el negocio era de Raúl Salinas de Gortari, junto con Gómez Portugal, y los vehículos los hicieron en Volkswagen. El primer microbús que salió lo llevaron a Televisa. Y el primer microbús que salió cuando lo llevaron a Televisa, estaba en mi programa y ahí lo presentaron. Cuando yo llegué al microbús, pues me puse de pie, así, me puse de pie, y chin, no me ponía, el techo me pegaba. Y entonces decía yo, y esto no es un microbús, la gente va a ir agachada, o qué va a suceder. Y dijeron, pues sí, pero ya los hicimos todos. O sea, ya se pregaron, ya los hicimos, pues ya se pregaron. Y en ese entonces, recuerda usted que había unos vehículos que eran peceros en reforma y todo eso. Bueno, pues eso los quitaron y llegaron los microbuses. Ahora los microbuses se van. Bueno, pero ¿tendrá esto que ver con lo que ha dicho el señor Paquiano? Porque el señor Paquiano ha puesto a temblar a medio mundo de que van a ser rudos y que van a ser duros y que van a ser estrictos. Yo me pregunto, no sé, pero la gente de Puebla va a tener que llevar a cabo las mismas restricciones que nosotros, las de Tlaxcala, las mismas restricciones que nosotros. Si ellos no tienen los problemas, obviamente, que vivimos los capitalinos. Pero esto va a beneficiarnos, porque yo sigo pensando que la gasolina es una verdadera porquería. Pero no es lo que yo piense, es lo que piensan muchos. Más barata, pues no se llena de humo la ciudad. Y si allá con los chinos, la gasolina barata, pues les tiene así como la misma contaminación que nosotros. Entonces, o sea, unas tardes y unas mañanas, que parece que está usted en Londres. Y está usted en Londres, pero por la neblina, no por la contaminación. Entonces, el que se vayan los microbuses, pues a lo mejor es bueno. Pero, a ver, vamos a ver microbuses del Estado de México y microbuses de la ciudad. Fíjense que los del Estado de México están desvencijados. Es más, ya no trae ni defensa. Si usted los observa, si ahorita va usted en su coche y va usted a revisarlos, pues no es que haga usted una revisión exhaustiva. Pero luego se nota que están bien fregados. Bien fregados los del Estado de México. ¿Por qué? Porque no hay ningún control. Ahí la revista se paga. Yo creo que aquí también la revista se paga, pero por lo menos, por lo menos, les dan una manita de gato. Yo creo que tenemos diferente transporte público en el Estado de México al de la Ciudad de México. ¿Por qué diablos todo el mundo le pega a Mancera y nadie le pega a Eruviel? Porque Eruviel no sale. Yo nunca he visto a Eruviel junto a Mancera hablando sobre 18 municipios conurbados y 16 delegaciones políticas aquí en la Ciudad de México. Como que todo el toro se lo echan a Mancera. Y yo creo que ahora que entró el gobierno federal por instrucciones del presidente Peña, pues Paquiano asumió una responsabilidad en lugar de consultar al grupo de Mario Molina, pues dijeron vamos a hacer esto y esto. Y pusieron a un señor, se llama Rodolfo Lassi. Y ese señor Rodolfo Lassi hizo una conferencia de prensa maravillosa. Nadie le entendió. ¿Por qué? Pues porque no estaba claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir del primero de julio? Que un coche tendrá que comprar el segundo coche. Que presentan el día de ayer al presidente de Lambda, a Guillermo. Y el presidente de Lambda dice que van a dar muchas facilidades para aquellos que quieran comprar un coche nuevo. Recuerda usted que Lambda representa 1,200 y tantas agencias que hay en la República Mexicana de todas las diferentes marcas. Está Ford Motor, está General Motors, está Chrysler. Están todas, todas, todas. Y bueno, pues obviamente es muy importante para ellos la Ciudad de México, porque en muchos casos van a tener que dar muchas facilidades para que la persona no cambie su coche, compre otro coche, para que pueda estar circulando la mayoría de los días. Ahora, vamos a pensar en que usted ya le entendió y ya lo domina el tema. Oiga, ni se haga ilusiones, ¿eh? Porque el primero de enero ya le tenemos otro, otro hoy no circula. Yo no sé por qué no le quitan el nombre de hoy no circula. Hoy debería decir, hoy circulamos todos. Menos, menos uno y dos. Porque es la verdad, circulamos todos, menos uno y dos. Pero el hoy no circula de Manuel Camacho Solís se quedó para siempre. Y eso yo creo que nos daña y nos afecta, porque siempre estamos con el hoy no circula, hoy no circula. Y entonces, pues, no deberían de circular muchos de los que perdieron las elecciones este pasado día 5 de junio. Pero de eso ahorita le voy a platicar. Bueno, ¿qué pasa en el periódico El País? El periódico El País saca en la primera plana una nota que, pues aquí ya apareció, pero medianamente. Lo del reclusorio de Piedras Negras. Se calcula 150 a 200 personas que los desbarataron con ácido. No, ahí no se sabe, ahí no quedaron huellas, ahí no hay forma de buscar el ADN. Pero esto habla muy mal del país. Oiga, qué tragedia que en varios años haya sucedido esto en Piedras Negras y que las autoridades mexicanas no estuvieran informadas ni enteradas cuando tenemos a la DEA y al FBI en la frontera. Entonces, hasta ahorita nos dimos cuenta, hasta ahorita nos percatamos, porque lo de Tetelcingo es la otra bronca. La otra bronca porque pues iban sacando osamentas y osamentas y osamentas y solamente de ciento y tantas osamentas que sacaron, 16 corresponden a los ADN de algunas de las personas que llevaron pues toda la información sobre sus seres queridos. Entonces, seguimos siendo un país de fosas, seguimos siendo un país de muertos, seguimos siendo un país de qué. Y el día de hoy la jornada destaca en la primera plana que ya somos 23 mil y tantos mexicanos con más de 500 millones de pesos. Sí, pues usted mencionará ya a los presidentes municipales, a los diputados, a los senadores. Pues sí, no le veo nada de raro. Nadie va a decir su verdadero 3 de 3. Recuerda usted que 3 de 3 de Gober Duarte no tiene que ver con la realidad. El 3 de 3 de Javier Duarte pues tampoco. Y el día de hoy hay en El Economista una caricatura muy simpática. Está la justicia haciendo el pie de la balanza, ¿no? Y la justicia esperando a que los Duarte salgan corriendo a ver quién llega primero a la cárcel. Recuerda que uno es Javier, el de Veracruz, y el otro es el Gober Duarte, César Duarte, allá en el estado de Chihuahua. Javier Gorral dijo que no iba a aceptar nada. En el caso de Javier Duarte, pues sí tuvo un detalle pésimo. Se presentó con todo su gabinete, todo, todo el gabinete, y su señora esposa. Su señora esposa no tenía que hacer ahí nada. ¿Para qué la llevó? Para causar lástima, para que dijeran, ¡Ay, pobrecito de Javier! Y la pobre señora, de veras, de veras, siempre estuvo con una sonrisa durante toda la conferencia, en que él habló de cicatrización. La respuesta fue rápida. La respuesta fue rápida de Yunes diciendo que no iba a haber cicatrización y que en noviembre se iba a la cárcel. Y ahora sale con... Esto es de videos, esto ya no es de tweets, ¿eh? Sale en otro video, y en ese otro video dice que hay personas, ¿verdad?, que pues no tienen manera de demostrar cómo han logrado ese capital económico, o sea, esa riqueza desbordante y que se les acusa de algunas otras cosas. No dijo pederasta, pero bueno, le faltaba que le pusiera eso. Entonces, este, pues... Yo creo que el cuate se va a la cárcel, ¿eh? Pues se va a la cárcel por ser un pésimo gobernador, oiga. Es que no sé por qué lo puso Fidel Herrera. Yo estoy de acuerdo que era para taparle las espaldas, pero este le salió remenso. Los otros, bueno, pues ahí más o menos la iban manejando, la iban moviendo, pero este... Sonso, Sonso. Pero bueno, de eso ahorita platicarán los pristas, porque están haciendo... No están haciendo control de daños. Fíjese que Malio a mí me sorprende cuando dice, estamos analizando. Analizando el mensaje, pues... Puta, no vieron las placas del transporte que los arrolló, pero bueno. Pero ¿qué pasa con el PAN y el PRD? Pues su éxito, su conferencia de prensa. Y entonces Ricardo Anaya se desborda y ya le empiezan a gritar sus huestes, ¡Presidente! ¡Presidente! Bueno, anterior hicimos un programa sobre los resultados electorales, ayer hicimos un programa... Ah, anterior. No, el lunes hicimos uno sobre los resultados electorales y el martes otro. Pero cuando les pregunté a los panistas que vinieron si estaban con Margarita Zavala o si estaban con Ricardo Anaya, ellos dijeron con Ricardo Anaya. Parece que Ricardo ya se subió, ahora sí, a la cresta de la ola. ¿Qué va a pasar con Ricardo Anaya? Pues ya lo perdimos, ¿no? Porque el día de ayer aparece... ¿Cómo se llama este muchacho grandote que es así como medio menso, medio sonso, pero que fue presidente de este país? Eso sí es bien importante. El mejor candidato a la presidencia que ha tenido este país, Vicente Fox, ayer dijo, no hombre, ya es Margarita. ¡Qué bueno que no lleva el apellido del esposo! Bueno, se me hacen nefastos sus comentarios de Vicente. Y de veras que todos admirábamos a Vicente cuando gana la presidencia de la República y cuando toma posición, pero después desperdició todo con una pareja presidencial que no sirve para maldita la cosa. Pero en fin, ya dijo que va a ser Margarita. Lo único que se le olvidó decir que él era priista ya, ya no es panista. Porque Fernando, su hijastro, el que robaba mucho ahí con los Briviesca, Brivones o Briviesca, no sé cómo se apelliden, pues fue candidato del PRI y perdió. Bueno, pero ¿qué pasa con Malio y su equipo? Bueno, pues ellos hablan de que... Pero yo no he escuchado a nadie que diga, vamos a hacer el control de daños. Hoy uno de los columnistas menciona que esto pudo ser el error de Peña por no haber hecho control de daños. Yo creo que a Peña se le dijo hace como dos años, y se lo decían muchas veces, que si daba un manotazo y sacudía al gabinete, iban a mejorar las cosas. Pero el gabinete está así como espantado, como que nadie sale, como que Peña sale diario, 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 diario. Y hay un desgaste brutal del presidente. Pero yo no veo a los secretarios así como saliendo y avanzando y diciendo y comentando. Yo los veo más bien medio agazapadones, ¿no? Pero ahora sí, se habla del 2018. Y dicen, no, 2018 pues ya nada más queda Nuño y queda Mid. Bueno, pues ya... Si ya los puristas dicen eso, todo ya les falta, pues yo creo que la cereza del pastel. 2017, Estado de México. Hace años se decía que el que ganaba el Estado de México ganaba la presidencia de la República. Pero no por lo simbólico que pudiera ser el Estado de México, sino por el número de electores que tiene, ¿no? Porque, bueno, pues es el primero, el más grande, el padrón más grande de la República Mexicana. En segundo lugar, la Ciudad de México y en tercer lugar, Veracruz. Pero ahorita ya los panistas ya sienten que con Veracruz, pues ya agarraron la presidencia. Ahora, yo me acuerdo que Felipe Calderón, cuando terminaron las elecciones del 2006, yo la entrevistaba y me decía, pues qué iba a ser y qué no iba a ser. Cuando salió con el, la haya sido como haya sido, de que si la ganó o no la ganó con 0.56%, dijo algo que a mí se me quedó muy grabado. Esta fue la muerte política de López Obrador. Y tenía razón, fue la muerte política. Porque un político no muere hasta que fallece. No sé quién resucitó a López Obrador, si ya estaba ahí. ¿Para qué lo resucitaron? Bueno, pues ahora va a suceder exactamente lo mismo con los periodistas, porque, pues, dijo una cosa muy inteligente Malio, nada es para siempre, referirse a la derrota. Y ayer había un meme, ese meme estaba muy simpático, que lo iban a meter a la cárcel a Malio, porque llegó al restaurante, se acerca el mesero, y le dice, ¿quiere más pan, señor? Y se levanta y se lo tunde, ¿no? Bueno, ese meme no sabe qué gracia causó. Todo el mundo tenía que ver con el meme. Era más importante el meme que los resultados de esta pasada elección. Bueno, pues hoy vamos a comentar y vamos a platicar de 5 de agosto, qué viene a continuación, qué va a pasar en los próximos meses, qué va a pasar el siguiente año, y si ya nos empezamos a despabilar, qué va a acontecer en el 2018. De hecho, nos acompaña Alan Adame del Partido de Acción Nacional. Alan, mucho gusto, bienvenido. Querido Nino, muy buenas tardes. Un saludo, por supuesto, como siempre a todos nuestros amigos del auditorio. Nino, hiciste un muy buen recuento, un repaso rápido de lo que ocurrió en este proceso electoral, pero a mí me gustaría destacar varios elementos. Yo creo que esta fue una jornada histórica, una jornada que sin duda marca los años por venir, por varias circunstancias. Primero, fue muy positiva, porque de los 27 millones de mexicanos que iban a salir a votar, pues votaron más de 14 millones. Es decir, más de la mitad de la población convocada a las urnas, salió a pesar de este halo de desánimo que podría pensarse que iba a haber. Ese mal humor social. Ese mal humor social del que muchos analistas hablaban, pero no se reflejó. Pero eso lo mencionó el presidente, que había un mal humor social, eso lo dijo él. Y yo creo que él más que nadie está claro del mal humor social, ¿no? Después de los resultados. Fíjate que hay tres versiones de lo que sucedió el 5 de agosto en Los Pinos. Yo no sé cuál de las tres sea la auténtica y la verdadera, pero en las tres termina enojado, irritado y molesto con su gabinete. Sin duda ni no. Mira, además yo te diría que esta elección marcó un claro castigo al PRI. Y claro castigo, sobre todo en materia de corrupción y de impunidad. Si algo ha marcado a la administración de Peña Nieto es justamente su desaire, su desinterés por combatir de manera clara y frontal a la corrupción. Y la muestra clarísima es lo que vimos hace unas cuantas semanas en el Senado de la República con el proceso de la ley 3 de 3. Este tema de anticorrupción donde el PRI una y otra vez se ha opuesto a que salga adelante. Hoy les pasa factura. Hoy las reglas de negociación son distintas y tendrán que afrontarlo, Nino. Yo te diría que otro detalle importante es que el PRI parece que perdió el rumbo. Porque ideológicamente ya no sabemos dónde está. Si son de centro, son de izquierda, son de centro, izquierda, derecha. Hacia dónde están apuntando no sabemos, Nino. Y el claro ejemplo de esto es que, por ejemplo, se atreven a proponer legislación en materia de marihuana, se atreven a proponer legislación en materia de matrimonios paritarios, se atreven a proponer cuestiones de mando policial donde ellos ni siquiera tienen claro qué es lo que pretenden o hacia dónde van. Entonces, es decir, traen un desvario. Pero quedó el mando mixto. Quedó el mando mixto. Pero traen un desvario ideológico brutal, Nino. Y eso también naturalmente le pasa factura ante un electorado que dice, bueno, el PRI, ¿qué me ofrece? Hoy en día no hay claridad. Y hay comerciales. Ya ahorita un spot que levante la mano y que levante la mano y que levante la mano. Y oí tantos spots del PRI que dije, a Chihuahua ya despertaron. Oye, Nino, dos elementos importantes. El tema de las alianzas, ojalá que podamos platicarlo, pero yo creo que las alianzas claramente llegaron para quedarse. Y en el caso de las alianzas PAN-PRD, creo que fueron fundamentales para sacar al PRI de varios estados, en particular de cuatro, en donde no había alternancia, tres funcionaron en efecto con la alianza PAN-PRD, pero de cuatro estados se terminó esta hegemonía de 86 años de gobiernos PRI, A mí lo que me impactó fue Tamaulipas, no tanto Veracruz. Bueno, a lo mejor Veracruz porque llamaba mucho la atención. Tamaulipas fue el pan solónino. Pero oye, ahí están los narcos. Son los que manejan y dominan y controlan. Y yo estuve en Tamaulipas, Nino, y te puedo decir que fue una jornada tranquila, una jornada en orden, donde la gente, más del 50% del electorado fue a votar y pues nada de estas amenazas de guerra sucia que me gustaría platicar más adelante, pero parece que funcionaron. La elección se dio en orden y esa es una gran elección. También nos acompaña Pablo Hernández de Morena. Pablo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. De la tercera es la vencida. Gracias por la invitación. Bueno, es lo mismo. Fíjate que, contentos, contesto seguramente porque el PRI queda desahuciado para el 2018, prácticamente está muerto, pierde la mayoría de las gubernaturas y lo que él no iba a esperar saca menos porcentaje que la aprobación del presidente Peña Nieto. Entonces, eso ya era difícil estar peor que Peña, pero el PRI lo logró. El domingo, ni no un domingo de éxitos para Morena. Quiero decirte que los resultados ya en global... Ganaron Zacatecas. Ahí te va, ahí te va. Ganaron Veracruz. Ahí te va, permíteme. Ah, porque yo vi a Cuitlagua que salió y dijo que le favorecía y que iba a ser el próximo gobernador. Aquí te viene, Nino. Yo ni conocía a Cuitlagua cuando salió. Dije, ¿y este güey quién es? Mira, ya en el agregado global, el PAN saca 26% de los votos en todas las elecciones que tuvimos el pasado domingo, el PRI 26, Morena 18. Recordemos que Morena tiene tres años de haberse fundado y ya está en la tercera fuerza política del país. Desplaza al PRD, le supera por 750 mil votos, el PRD se va a sextos, séptimos, octavos lugares en todo el país. Morena es la principal fuerza política de oposición hoy en día en el país. Quiero decirte que yo no estoy de acuerdo con esta lectura de que es el PAN quien gana la elección. Yo creo que quien gana es la ciudadanía y la participación. Efectivamente, la gente dio un voto estratégico a aquellas candidaturas que creía que era más viable para derrotar al PRI en muchos estados, eso hay que reconocerlo, pero creo que los panistas pecan de demasiado optimismo. En la Ciudad de México, Nino, se confirma el triunfo de Morena. Pero en la Ciudad de México, ¿de veras, fue una de esas elecciones tan aburridas? Sí, aburridísima porque desgraciadamente porque nadie le importaba. Nadie le importaba porque convirtieron una reforma política en una farsa de proceso constituyente. Aún así, Nino, Morena gana seis de cada diez casillas en la Ciudad de México. El PRD gana nada más tres de cada diez casillas y los demás partidos la casilla restante. Morena refrenda que es la primera fuerza política en la capital del país. A pesar de que, te digo, ganamos seis de cada diez casillas, Morena solamente tendrá dos asientos de cada diez en la Asamblea de constituyentes. También nos acompaña Héctor Mora del Partido Revolucionario Institucional. Héctor, mucho gusto. ¿Qué tal? Lo que queda. Qué maldito eres. No hagas leña del árbol caído. Perdón, Nino. Pues mira, ¿qué te puedo decir, Nino? Los pristas nos han invitado a tantos entierros del PRI que yo creo que ya nos cansamos de eso. En el 2000, en el 2006, ahorita. Y bien lo han dicho, bien lo han dicho el presidente del partido, bien lo han dicho los militantes del partido. En el terreno político ni las victorias son definitivas ni las derrotas son terminales. Yo recuerdo muy bien cómo, después de pasar a tercera fuerza política en el año 2006, en 2009 volvemos a recuperar el Congreso, en 2010 le damos una arrastrada electoral a la Acción Nacional ganando nueve estados. Yo trabajé en ese Comité Ejecutivo Nacional en 2010, 2012 la presidencia, después... Gracias a eso. Gracias. En el Congreso logramos una mayoría. Ahora nos toca escuchar a la ciudadanía. Que hoy, quien tiene ojos que vea, quien tiene oídos que oiga. Es lamentable también que a nivel nacional, yo siempre he sido un priista muy crítico, pero que a nivel nacional haya tanta soberbia alrededor del partido. A nivel nacional, en los estados, que los gobernadores electos hace seis años hayan dilapidado su capital político de esta forma y no únicamente hablando de su base, de su estructura priista, sino que hayan dilapidado el capital político de una ciudadanía que al final del día les dio el voto y les dio la confianza que me queda claro no supieron a qué hacer. Mira, yo recuerdo el año 2000 cuando es el año de la transición, de veras que era la locura, la efervescencia de que el PAN ganaba, de que ganaba Vicente Fox. el PRI como que no asimilaba el golpe, pero en el 2006 cuando Madrazo lo acaban en 31 entidades federativas y en la Ciudad de México porque en ese entonces era separado, decías, bueno, pues ya el PRI va, va, ya gobernaron mucho, ya robaron mucho, ya vivieron muy bien, nunca pensaba que se iban a levantar, pero a mí se me quedó grabado lo que te digo de que mencionaba Calderón que había muerto políticamente el PGE, no, muerto no, tienes que fallecer para que mueras políticamente, esto es cierto y ustedes ya se recuperaron, ahora, ¿qué va a pasar? Ahorita todo el mundo ya está en el Estado de México, ya no están en el 2018, ya todo el mundo está moviéndose hacia el Estado de México. Donde vamos a refrendar, donde vamos a refrendar porque en el Estado de México vamos a volver a ganar en el Estado de México porque tenemos excelentes perfiles, yo veo ya nada más uno muy claro, la verdad. ¿Cuál, cuál? Más adelante lo menciono con mucho gusto. ¿Hombre o mujer? Hombre, hombre, yo creo que la mejor propuesta para el Estado de México tiene que ser Alfredo del Mazo. Por otra parte, por otra parte nada más para mencionar, es muy curioso que Alan mencione que pues ya no podemos ubicar al PRI en el espectro ideológico por las causas que está banderando, pues cuando ganan, cuando ganan, pero muchas de las veces que ganan pues tienen que hacerse de la rémora que los que les representa a la izquierda para ganar. No, pero un PRD desvencijado, yo ya lo veo de extinción. Tienen que andarle migajeando los puntitos en Veracruz, tuvieron que migajearle los puntitos en Durango. Y mendigando que se le reconocieran. Hay victorias, hay victorias que tengo que reconocerla abiertamente al Partido de Acción Nacional, pero hay estados en los que mendigaron los puntos del PRD y de la izquierda. Entonces, ¿con qué calidad moral Alan Adame puede decir que no se ubica al presidente ni al PRI en el espectro ideológico cuando ellos van juntos en un partido que política, social, económica y hasta religiosamente representan totalmente lo contrario? También nos acompaña Rafael Morales, unos dicen que es del PRD, otros dicen que no, pero bueno, Rafael Morales. Muchas gracias. Rafael, mucho gusto. Yo he estado prácticamente participando en todas las campañas, estuve en 97 con Carlos Castillo, en 99 con La Bastida, estuve también con Beatriz Mójica en Guerrero, algo de lo cual me imagino que Pablo ya no recuerda mucho porque creo que él dice que es un militante neto de Morena, pero sí, yo creo que se puede ser honesto y decir las trayectorias que uno tiene. Yo vengo aquí a la mesa a contribuir al análisis, al balance, me parece que hay una redistribución del poder político que es muy claro, pero difícilmente puede haber como un triunfador. Es verdaderamente lógico que el PAN se quiera alzar con el triunfo y eso corresponde desde luego con una exitosa política de comunicación. Yo creo que el PRI pudo haber hecho mucho más mal, yo pudo haber salido a reivindicar, por ejemplo, la recuperación que tuvo en Sinaloa, Oaxaca, pero bueno, no lo hicieron. Pero Sinaloa, perdóname, perdóname, Sinaloa siempre ha sido del PRI. Malova, para tu conocimiento y para que recordemos, es empleado del cacique de Sinaloa, de Juan Millán. Juan Millán, el PRIista, PRIista, lo tuvieron que ir a ver para que ganara Quirino, y le dijeron, te quedas quietecito y va a ganar Quirino porque nosotros lo queremos. Y él dijo, está bien, que gane Quirino. Pero Malova, mira, cuando César Nava fue a hincarse para darle la candidatura y el otro dijo, estos panistas son re güeyes. Pues le dijo que sí y ya. Claro, bueno, son del PRI, son justos los reacomodos, pero creo que hizo falta por parte de la presidencia nacional una política de comunicación mucho más clara al respecto. Y lo mismo le pasó al PRD, me parece que el PRD tenía una apuesta muy importante en esa materia, pero dejaron la cancha libre, dejaron que Anaya saliera victorioso y efectivamente creo que el PRD hizo mucho más que ir a la cola de las coaliciones del Partido de Acción Nacional, pero bueno, ya es demasiado tarde para que se los puedan reconocer a estas alturas. Sí, Zambrano exigió que se los reconociera también a lo mismo Basave, yo decía, pero pues si están en extinción, ya que es una rémora como dice Héctor Mora. También nos acompaña Federico Taboada de Morena. Federico, mucho gusto, bienvenido. Un gusto estar con ustedes y compartir la mesa también con varios amigos. Con varios amigos y otros que no tan amigos. No, amigos, compañeros, yo hablo, yo puedo hablar con todos. Hay quien sí lo supera la ideología, pero bueno, es como muy corriente la ideología. En fin, bueno, yo considero que todo el tema de las elecciones, bueno, ahorita se mencionaba que Huitláhuac se le deja de ganador, yo creo que no hay que tener mezquindad política a la hora de hacer el análisis, porque esto es perdón o seriedad y credibilidad. Yo creo que el PAN tuvo unas victorias muy interesantes, yo creo que la de Javier Corral en Chihuahua es un muy buen dato, yo incluso estoy siendo de Chihuahua y hubiera votado por él. No puedo pensar así de Yunes, empleado del Bester Gordillo y demás. En Sinaloa, entró Maloba con alianzas, pues habrá que ver si se sale el PRI como partido, pero no como práctica política y eso creo que es muy interesante también hacer ese balance. Todos esos lugares donde se fue en alianzas y se salió, se sacó al PRI con candidatos expriistas, bueno, pues hay que también ver cuál es el balance de los gobiernos que ha habido ahí en Puebla, la deuda es peor que la de Moreira y nadie dice nada y el PAN volvió a ganar. En fin, bueno, eso ya es decisión de la ciudadanía. Creo, considero, que bueno, sin duda alguna el PRI fue quien salió más golpeado, el PAN tuvo unas victorias interesantes, creo que los datos ya que plantea Pablo de Morena son muy alentadores y bueno, pues hay que ver cómo se puede ir o cómo funciona esto como escalón hacia el 2018. Otra cosa que yo también quisiera comentar es, yo no sé qué tan interesante era para el PRI ganar gubernaturas de dos años. Entonces, eso también lo dejo. Fíjate que en el caso de Yunes, ahí había muchas dudas porque era, los Yunes y Duarte eran más de lo mismo. Ese era un problema. Y el otro problema era que Yunes fue ya gobernador, se estaba religiendo. Ustedes recuerdan cuando estuvo Patricio Chirinos, Patricio Chirinos era el que hacía, Patricio Chirinos no sabía hablar pero escribía como Dios y todos los discursos de Salinas de Gortay los hacía él. Era un hombre muy inteligente y le dejó el negocio, perdón, le dejó el Estado a este hombre que hizo, ahí empezó la gran fortuna. Entonces, como que todos tenían cola que le pisen. En el caso de Javier Corral a mí me llamó mucho la atención porque yo conocía a Javier en Chihuahua cuando yo hacía los programas de televisión era un joven de esos así como ustedes muy rápido, muy inteligente, muy vivaz y entonces a partir de ese momento iba a todos mis programas a todos, a todos los invitados yo cada vez que le iba a Ciudad Juárez él iba. Pero cuando le grita a Farsante César Duarte dije este si gana se la va a cobrar y se la va a cobrar porque dijo lo voy a meter a la cárcel. También nos acompaña de los ganadores Abraham Aguado del Partido de Acción Nacional habrá mucho gusto. Nino, es un gusto estar aquí como siempre ahora sí que es un honor compartir ideas intercambiar ideas y puntos de vista con personas de diferentes partidos y que también son jóvenes. Mira Nino, yo veo no ganadores ni perdedores yo creo que los ciudadanos emitieron su voto y en varios estados sacamos una diferencia de 10, 15 puntos como en Tamaulipas que yo también estuve por allá y se sentía la gente en el recorrer el país porque estuvimos en todos los estados que tuvieron elecciones en el recorrer el país veíamos la euforia de las personas de cómo ellos querían un cambio y creo que las encuestas por más que nos quisieron desmotivar ¿por qué? porque hasta las encuestas de salida el día de nos ponían en empates técnicos con preferencias para el PRI en empates técnicos que no había diferencia o que había puntos a favor del PRI o de otros partidos y se dio y se dejó en claro a mí me tocó Tamaulipas con parametría estaba parametría con los conductores de milenio y los conductores de milenio le dijeron ¿cómo ves? el dueño de parametría no un empleado el dueño ¿cómo ves Tamaulipas? muy cerrado no puedo dar información porque está muy cerrado yo de veras pensé que estaba muy cerrado y cuando le preguntaron Quintana Roo dijo también está muy cerrado y Veracruz cuando mencionó que estaba también muy cerrado dije bueno Veracruz de veras que ¿cuál de los tres va a ganar? así es y Veracruz vivió una competencia de tres de tercias al igual que en Oaxaca y Tlaxcala también eso estuvo interesante Tlaxcala ¿sabes que nadie le prestó atención? porque como era un estado pequeño como que a nadie le llamaba la atención y eso estuvo interesante fue muy interesante sí y también vimos que en el debate en el que Ricardo y los presidentes de los demás partidos con Malio se dejó en claro el conocimiento y la capacidad de Ricardo Anaya yo nunca me hubiera imaginado que un joven supongo ¡ah! ¡ya! espérame ¡presidente! ¡presidente! ya no es falta un envalentonado de lo peor espérame espérame y se le puso en frente y se le puso en frente y por más que Malio quiso dar puntos como el tema del IVA en la frontera él le sacó las declaratorias que había dicho tres años antes y le dejó en claro que los mentirosos son otros entonces Nino muchas gracias por darme el espacio acá y pues me va a encantar debatir con los diferentes compañeros de los diferentes partidos bueno ya ¿tú también con Ricardo? este Nino yo ¿tú también con Ricardo? ¡no! ¡no! ya estás estás muy priista hasta hasta que llegue el momento de intentar la línea es que no hay que es que no hay que olvidar algo digo antes de que Ada intervenga no hay que olvidar algo al PRI le está pasando ahorita lo que le pasó al PAN después de que perdieron la división interna y las pugnas internas por los grupos de poder por abrazarse la candidatura los panistas al interior son voraces que no se les olvide y entre grupos internos ellos mismos se han dado en la torre al interior los priistas dicen los priistas solo un priista puede derrotar a un priista pero ellos desde adentro ellos desde adentro se destruyen a sí mismos ¿cómo van a poder ahora con muchos más actores rumbo a la elección de 2018? ¿con quién van a gobernar? es otra con expriistas lo real es más competitivo es Anaya déjame platicarte en el año 2000 a mí me tocó la campaña y entonces cuando hablaba yo con Emilio Gamboa me decía yo voy a ser secretario de gobernación Moctezuma yo voy a ser secretario de gobernación Diodoro Carrasco yo voy a continuar en la secretaría de gobernación pero nadie me dijo que iba a ser la bastida presidente se les olvidó que ellos eran empleados de la bastida claro mira Lino coincido con lo que dijo Federico muy interesante el tema de no hay que perder objetividad y no hay que caer en la mezquindad en este análisis yo honestamente yo no diría que quien ganó en este proceso fue el pan yo más bien diría que quien perdió fue el PRI así es y que además quien terminó ganando fueron los ciudadanos en términos de su empoderamiento y del claro mensaje que enviaron a la clase política yo te diría primero pues el castigo al PRI viene claramente asociado con sus altísimos márgenes de impunidad y con su afán de querer darle la vuelta ante una realidad que para todos los ciudadanos y todos los mexicanos era insostenible mira Lino la historia de por lo menos esta década y media de pésimas administraciones del PRI tiene personajes que no podemos soslayar Fidel Herrera cínico que fue a votar justamente en este proceso es un cuate perdóname él estuvo comprando votos días antes estaba repartiendo dinero estaba repartiendo dinero y manejando y manipulando Lunes es el hombre más rico de ver aquí Fidel Herrera acusado de desvío y la administración de Peña Nieto que Peña Nieto es quien avala los nombramientos diplomáticos lo nombró nada más y nada menos que cónsul en España pero espérame es que no es cónsul aprobado espérame no es un cónsul aprobado por el Senado es cónsul fue un nombramiento directamente un cónsul normal no requiere el nombramiento en el Senado entonces fue designación específicamente así es te diría Tomás Yarringtonino acusado de crimen organizado de vínculos con el crimen organizado de lavado y está prófugo el día de hoy Andrés Granier acusado de desvío de 2600 millones de pesos me faltó Eugenio Eugenio lo está buscando el FBI no es que Eugenio lo está buscando el FBI y anda en todos los restaurantes toda la razón Nino Arturo Montiel el que apoyó al PAN primo o pariente del presidente de la república acusado de enriquecimiento ilícito Humberto Moreira malversación blanqueo y vínculos con la delincuencia organizada perdóname no es cierto los españoles dicen que es inocente es inocente según él y además acusado de la deuda inmoral que dejó en Coahuila el tema por ejemplo Nino te diría también Alan discúlpame que te interrumpa oye Alan todos ellos gobernaron durante la presidencia del PAN de Calderón claro de Calderón entonces que pasó con los procesos penales que pasó con el proceso de los PGR yo creo que tú Federico conoces bien los años si yo conozco a ellos si me dejas terminar las experiencias oye espérate espérate y Padres no está ahí en tu lista también está Padres pero es un tema la Pavlovich dijo que lo iba a meter a la cárcel todos dicen eso Nino si yo tuviera un dólar por cada vez que he escuchado eso no voy a usar de Padres y señalar por el tema de Padres pero ve la lista Ángel Aguirre Ángel Aguirre oye Ángel Aguirre ese es maravilloso se robó todo y nadie sabe dónde está y nadie sabe dónde está o sea y se le obligó a dejar el cargo y el día de hoy pues no responde es que si Alan si Alan viene a recitar todo el padrón de militantes del PRI pues no pero ese no era tuyo ese era del PRD ya se va a tardar se va a tardar uno por uno uno por uno oye Ángel es ya del PRD ya no lo menciones con tu partido llevas como doce gubernaturas de Eugenio de Eugenio el tema de Eugenio está es un caso de esos pero entonces ¿por qué el FBI lo busca y está en todos los lados? vínculos con los Z o sea si había necesidad de demostrar que había narcogobiernos del PRI en México bueno basta a voltar a ver el caso de Eugenio y te diría la joya de este proceso electoral se llama Javier Duarte un clarísimo ejemplo de Peña Nieto tiene toda la capacidad de intervenir un Estado en flagrante violación a derechos humanos donde desaparecieron periodistas donde han desviado recursos donde la corrupción ya es insostenible y Peña Nieto ¿te acuerdas de la violeta con 25 millones en efectivo que llegó de Veracruz al DF? me faltó César Duarte en el caso de Mario Villanueva y toda la lista Mario Marín muy bien una verdad joya mira yo quiero intentar dar una respuesta por qué fallaron las encuestas y yo tengo una hipótesis mi hipótesis es que las encuestas no pueden medir ni la influencia del crimen organizado ni la inmensa compra del voto sobre el tema del crimen organizado voy a dar un ejemplo Tamaulipas si uno revisa el porcentaje de participación de los municipios rurales de Tamaulipas hay participación arriba del 85% eso en línea es físicamente imposible una fila de ese tamaño es imposible la gente no alcanza a formarse y a votar 85% entonces hay que ver de dónde es que un señor cabeza de vaca que tiene una fortuna personal de mil millones de pesos según el financiero logra ganar en Tamaulipas ahí el crimen organizado jugó un papel determinante mil millones es mucho mil millones es mucho hay días que no los ganan hay días que no los ganan yo veo a Duarte y yo veo a Yunes y digo si les dicen mil millones o veo a Murat papá tampoco y una cosa más ahorita me contestas un paréntesis habla de que el crimen organizado jugó un papel importante Nino estuvimos en Tamaulipas yo estuve en Tamaulipas de enero internacional hubo más de 20 legisladores de distintos países de América Latina viendo el proceso y nadie nadie señaló que hubiera intervención estuvieron en el holiday estuvieron bueno ya Morena Morena último Nino y el segundo tema la inmensa compra del voto quiere decirte que en Veracruz en los distritos urbanos a Morena le fue espectacularmente bien que chistoso que también los triunfos de Miguel Ángel Yunes otro nuevo flamante gobernador panista que se hizo multimillonario en los gobiernos del PRI robando como siempre el hombre más rico de Veracruz el hombre más rico de Veracruz y que casualidad que el hombre más rico de Veracruz arrasa en los distritos rurales en los distritos más pobres del interior del estado entonces las encuestas si no predicen el futuro pero Nino no les pidamos que sopecen e incluyan en sus cuentas el crimen organizado y la compra de votos mira lo de las encuestas ya quedó muy claro el que manda paga si Pablo tiene Pablo tiene un punto se acabó así es si algo quedó claro es que en este proceso las encuestas si el que manda paga y que es un mensaje para toda la sociedad oye hay una muy buena de José Luis Durán ya te la sabes cuando era candidato a la presidencia municipal de Naucalpan le dijeron oye por qué más encuestas no José Luis Durán ese es tuyo ese lo mencionan a la cárcel oye y José Luis Durán dijo oye entonces cómo se hacen las encuestas se le pregunta a la gente pero así sí bueno pues por donde yo vaya que le vayan preguntando a la gente y arrasó en las encuestas mira Nino Pablo toca un tema muy importante que yo creo que la miopía o la el mismo la misma intención de nuestros políticos y de nuestro sistema no ha querido tratar lo preocupante que es la inmersión del crimen organizado en las campañas políticas según estudios de inteligencia mexicana en el 45% de las campañas políticas se encuentra inmerso del crimen organizado es muy importante ver desde hace algunos años quienes ganan y cómo ganan eso también es muy importante incluso cómo van a generar gobernabilidad desde los que van a gobernar dos años hasta los que van a estar el periodo completo con quién van a gobernar van a gobernar con el PRD van a gobernar con el PAN van a gobernar para quién para qué intereses van a gobernar yo creo que Acción Nacional está cayendo en un optimismo excesivo incluso de cara a 2018 pero también qué bueno que la ciudadanía está saliendo a votar y qué bueno que la ciudadanía cada vez es más participativa porque yo estoy totalmente seguro que de cara a 2018 a la ciudadanía no se le van a olvidar los 12 años más oscuros de la historia de este país y los 6 años del calderonato que han sido lo peor que nos ha pasado como país como economía como sociedad en 6 años en los que tan solo demuestra un botón se dio el fraude más grande en la historia de este país que fue oceanografía hay que pensar hay que pensar qué país queremos que nos gobierne de aquí al próximo comisión electoral digo nada más hay que diferenciar no es lo mismo tronar las arcas públicas con el FOBAPROA por ejemplo 94 que venir a alegar de oceanografía aprobaran ustedes esto parece la empresa de López Obrador déjame platicarte de algo que pasó en Iguala cuando se habló de que la candidatura de la presidencia municipal había fotografías del presidente municipal de Iguala con López Obrador y con Zambrano en diferentes momentos y se decía que los dos tenían que ver ahí pero en Acapulco en Acapulco se decía que Zambrano había recibido dos millones de pesos por esa candidatura posteriormente el financiero lo rescata y lo mete a la primera plana y cuando le pregunto a Zambrano me dice que me demuestren es que eso es lo terrible pero es que ni Monex se puede demostrar a ver hay un tema que es importante en la mesa vaya hasta que salió uno importante porque aquí no podemos hacer el planteamiento de que estamos entre políticos buenos y políticos malos el tema el maniqueísmo no se da hay un problema sobre cómo se están ganando las elecciones un problema con la fiscalización se están metiendo millones de dólares a las campañas y nadie sabe de dónde proviene ese dinero por ejemplo por cada cinco pesos que se mete una campaña solamente se reportan dos más o menos esa es la proporción entonces pues qué bueno que se hable de alternancias democráticas qué bueno que se pueda hacer digamos una proyección hacia 2018 pero para mí todos estos triunfos particularmente en este año están bajo sospecha porque la mayor parte de los candidatos no hicieron sus reportes de fiscalización y bueno la ciudadanía tendrá entonces muy buenas dudas para saber qué le espera con candidatos de esta a mí me aterra esta reforma electorera que hicieron en el 2006 en que te doy esta electorera para que la pases y tú me pasas la fiscal eso fue era moneda de cambio pero esta ya no le funcionó a nadie no le funcionó a los partidos políticos porque les metieron diez spots en cada corte entonces pues yo de lo que único que me acuerdo es de frijol con gorgojo de ahí afuera no me acuerdo de nada bueno pero la otra no la otra que era la más terrible rendición de cuentas díganme qué candidato hizo rendición de cuentas ninguno se robaron todo lo que pudieron los candidatos de todos los partidos políticos no hubo de morena no roban bueno no roban se quedan con el dinero no roban no traicionan y no mienten sí sí así dice el peje no pero parece que los catequizan carajo oye ahí lo que te van a responder es que les tienes que comprobar eso les dan más doctrina les dan más doctrina que los panistas bueno yo quisiera un poco los también regresar como a ver cada una de las elecciones sobre todo la del distrito federal que tuvo una participación ciudad de méxico la de ciudad de méxico perdón que tuvo una participación bajísima histórica no y tenemos que empezar a ver también por qué fue eso y cómo podemos arreglar esa participación tan baja empezamos a ver que la participación fue del 28% entonces con qué legitimidad empiezas a ganar esa elección lo digo también como autocrítica no porque no puedes empezar como solamente a victoriar y gritar presidente pero lo que pasa también es que el proceso se vio viciado por el pacto que hizo el PRD con Mancera que no es del PRD le da miedo imagínate además y que también hicieron con el gobierno federal y con el PRI para este tipo de reforma política entonces eso desanimó mucho la participación de la ciudadanía ya que le iban a imponer 40% de los diputados a la asamblea constituyente entonces tenemos que empezar a ver si es cierto lo que aquí se dice en la mesa que es también un regaño a la clase política de que no están entusiasmando a la población el 60% o 50% de votación que hubo en Tamaulipas pues si lo comparamos con las que hay en Argentina son lamentables Argentina tiene tasas de participación del 95% oye pues Pedro tuvo 80% pero ahí el que no vota paga porque lo multan exacto entonces hay que ver cómo podemos arreglar esas cosas y motivar a la población yo hice tres programas del constituyente y el último programa que hice dije no vuelvo a hacer otro más y se los dije a los invitados oiga ya no voy a hacer más de veras es que lo que estamos es enredando a la gente cuando escuchaba Juanito Tave Juanito Tave es la mascota de Jorge Romero que roba en la 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 Juanito Tave decía si quieres quitar al jefe de gobierno vota pan yo decía oye ¿quieres candidatura para el jefe de gobierno este güey? o leyó mal la tarjeta que le dio Jorge perdón perdón por whatsapp ellos se manejan por whatsapp mira y te voy a decir una cosa cabeza de vaca justamente en Tamaulipas estuvimos por allá y nos tocó estar muy cercano a los municipios está cercano a los que eran candidatos a alcaldes se ganó mucho pero también conoce a las personas que iban como alcaldes y los ves y son adorados en sus municipios adorables adorados en sus municipios exacto gente de rancho con mucho dinero no para nada es gente que se ha ganado es gente que se ha ganado dinero de verdad el amor de la gente a base de trabajo son exportadores de vegetal verde y otras cosas espérenme y otra cosa también hay que ver que esto es paso a paso ahorita se ganó el 16 hay que empezar a buscar el 17 y el 17 importa muchísimo ¿por qué? porque vamos a tener el Estado de México va a estar Nayarit va a estar Coahuila y los municipios de Veracruz entonces si es muy importante si ahorita tal vez el el ánimo y todo que nos va a durar una semana pero desde ahorita ya estamos empezando a trabajar para poder ganar y recuperar estados que nos van a dar el gan en el 2018 ¿sabes cuándo ha perdido Tamaulipas el PRI? hace 6 años cuando mataron a su candidato cuando murió el candidato cuando lo mataron a su candidato ganador ¿pero quién lo mató? y lo mataron en una autopista que ustedes la conocen es una autopista que bueno tiene C4 por todos lados o sea ¿por qué nunca se supo? no lo sé ¿por qué eligieron a Egidio? no hable porque eligieron a Egidio decidieron que Egidio fuera si Egidio era el hermano o sea este hombre por mucho que hubiera hecho pues no era el hombre indicado para Tamaulipas de los errores de los errores de la soberbia del PRI si mira esto es cierto esa soberbia los pierde y sabes cuando tocan piso o tocan fondo es cuando se recuperan pero ya nos tenemos le decían a Caín vamos a concluir con Alan Adame tu conclusión tu comentario mira yo te diría que este proceso la verdad es que no hubiera sido tan favorable en términos de resultados para el PAN si no hubiéramos sido en alianza con el PRD hay que ser claros incluso en los estados donde no hubo alianzas como es el caso de Sinaloa como es el caso de Tlaxcala ahí se podrían haber ganado incluso yo creo que no hubiera habido una sola gobernatura en manos del PRI si hubiéramos sido los dos desde luego se llevan al PRI mira dice aquí mi querido Mora que a él no le gusta el tema de las alianzas y nos critica nos cuestiona yo creo que mi querido Mora para hablar se requiere congruencia si no se corre el riesgo de morderse la lengua como tú te la acabas de morder y te diría por qué en particular ustedes tienen una alianza perversa con el Partido Verde con su parásito el Partido Verde que bueno pues yo no sé cómo te atreves a criticar congruencia ideológica si el Partido Verde es el único partido en el mundo que ha propuesto la pena de muerte yo creo que por lo menos eso debería a ustedes el Partido Verde que fue con ustedes en el país y además a su alianza con el Partido Verde ustedes han mantenido mucho bien te diría y por otro lado criticó aquí mi querido Mora el tema de los dos años de gobiernos del PAN y como no me he cansado de decírselo en otras mesas yo creo que por su corta edad y el tipo de lectura Sanborns que él tiene acostumbrada él desconoce la historia económica de México este anuncio señor Slim no tiene usted que pagar perdón gracias bueno ya no repito pero es el tipo de lectura económica que tiene este hombre porque mira Nino hay que recordarle que en las administraciones del PAN se redujo la deuda pública del país habrá que recordarle a él que fueron sus gobiernos los que provocaron el quiebre de la economía en el 94 en el 82 en el 79 pero la matanza fue con ustedes ya no frieges como todavía no nacía pues piensa que México no existía ni el PRI en ese momento pero bueno la matanza fue con Calderón yo nada más me gustaría recordarle y ojalá que lo pueda leer aunque sea en internet mi querido Mora que en los tres años del gobierno del PRI de esta administración de Peña Nieto la deuda pasó de 33% como porcentaje del PIB que dejó Calderón al 45% en menos de tres años y esto ha sido porque no han querido ustedes ajustarse el gasto no han querido apretarse el cinturón como deberían hacerlo y prefieren endeudar al país y condenar a las generaciones futuras esa es la realidad económica que tú deberías de conocer y por último Nino me gustaría señalar la relevancia de la participación ahorita hablaba Federico también la cuenta de Twitter pero la relevancia de la participación ciudadana en este proceso electoral mira Nino si comparamos las elecciones a gobernador de 2010 y 2016 hay un incremento en la votación en siete entidades y son justamente en las entidades donde ganamos el PAN y PRD en varias de ellas y hubo una baja en la participación en aquellas entidades donde ganó el PRI este es un mensaje clarísimo para los electores para los ciudadanos para los mexicanos entender que su voto por supuesto que vale que la participación el día de la elección el ir a participar a votar a tomar la boleta en sus manos y decidir por supuesto que tiene un impacto y puede cambiar el rumbo de sus entidades y de la nación yo te diría que en tres entidades de la república hoy se terminó con 86 años del PRI y ese es sin lugar a dudas el gran festejo por lo que hoy nos podemos sentir contentos el PAN digo nos quedan dos años de aquel 18 nadie está diciendo que tenemos ganada la presidencia de la república nadie está echando las campanas al vuelo no hay que ser triunfalistas pero si hay que ser claros y decir estamos en un buen camino ahora hay que cumplirle a la gente y en estos dos años que tenemos hay que demostrarles que el PAN gobierna de manera distinta a como nos han gobernado estos saqueadores Nino muchas gracias mi cuenta de twitter arroba alan guión bajo adame estoy para servirles mucho gusto y gracias a ver a ver las alianzas yo estoy sorprendido con las alianzas porque cuando ganaron Oaxaca yo dije o las ganó el peje o las ganaron ustedes porque el peje fue el que plació por todos lados a Gavino ganó Gavino no ganó Gavino ganó el movimiento ciudadano no 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 ganó Gavino ganó el observador era de alianza bueno el que lo plació fue el observador por todos lados gracias a él gana bueno pero le funcionó al PAN no Rafael Moreno Valle pues tampoco le funciona porque él se siente candidato a la presidencia de la república él es otra versión de Moreira no digo de Moreira también más competitivo que de Moreira no de Moreira se hizo un buen gobierno que prácticamente todo Puebla es panista yo soy poblano pero eso no tiene nada que ver con cómo hizo su gobierno quien hoy visita Puebla quien hoy visita Puebla se da cuenta de algo y Maloba en Sinaloa no friegues no friegues ese nunca fue de ustedes aunque César Nábalo vitorió por todos lados y Calderón igual Pablo Hernández a gobiernos de cualquiera una conclusión gracias Nino aunque los medios de comunicación se empeñen en decir que a Morena le fue mal es equivocado reitero las cifras PAN 26% PRI 26% Morena 18% pero hay una cosa más Nino por lo menos la mitad de los votos del PRI y del PAN son votos comprados y todos los votos de Morena son como dice Andrés Manuel solovinos esos ciudadanos que solitos solovinos es un perro solovinos porque vienen solitos eso quiere decir que uno no va por ellos a cargarlos no extraña de López Obrador ese lenguaje no va a comerciar con la pobreza de la gente y por eso pero le hubiera puesto otro no hombre como solovinos solovinos es perro los chuchos son gatos esos son perros esos 18 puntos de Morena valen muchos más que los 26 del PRI y del PAN una cosa más Nino te quiero decir hay que hacer la lectura correcta hay que hacer la lectura hay que hacer la lectura correcta Nino los candidatos que ganaron al PRI en este 2015 sacaron menos votos de los que sacó el PRI en 2010 o sea en realidad PRI y PAN se están desfondando pero se desfonda más el PRI de ahí que los candidatos hayan logrado gubernaturas en el país pero la tercera es la vencida Nino en el 2018 ¿van a vender los tres aviones? el avión de Peña Nieto el secretario de la defensa y el de ahora la procuradora porque ya cambió y los costales de frijol con gorgojo no, esos son los de ustedes eso no, perdón eso no, eso no oye, los helicópteros del PAN Héctor Mora PRI conclusión mira Nino yo creo que hay dos cosas de las que tenemos que tener mucho miedo no me digas no me digas así definiría así definiría las victorias de acción nacional y las que también presume al día de hoy la izquierda que es diestra yo creo que no tengo que hablarle a la natame de oceanografía de esa macroeconomía que creció pero no se reflejó en los bolsillos de los mexicanos pero seguramente sí en los de algunos que habitaban allá por Parque Lira exactamente la opacidad los gastos excesivos todas estas familias que se hicieron ricas en el sexenio de Felipe Calderón que ya no las nombraré porque yo creo que les zumban los oídos cada vez que las nombro en el PRI 100 mil muertos en el PRI yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de mucha reflexión con mucha humildad sobre lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo creo que México habló la ciudadanía habló quiero nada más cerrar mi intervención citando un fragmento muy pequeño del discurso de Luis Donaldo Colosio en el monumento a la revolución y muy ad hoc también al estado bueno al estado del que se hace referencia frente a Chiapas los PRI los PRI los PRI debemos de reflexionar como partido de la estabilidad y la justicia social nos avergüenza admitir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros yo creo que al día de hoy Luis Donaldo y sus palabras son más vigentes que nunca porque México sigue teniendo hambre y sed de justicia Manuel Velasco tú eres del verde verdad tú no vas a pensar que era contra tuya Manuel tú eres del verde tú no tienes nada que ver con el PRI no es que por favor es que es terrible eso muchas gracias Nino muchas muchas gracias Héctor Mora Rafael Morales que dice que sí que no pero que es del PRD conclusión Nino la política mexicana es un desastre hay una descomposición del sistema de partidos todos los políticos están inmiscuidos en actos de corrupción en sospechas en fin hay un historial negro entonces 3 de 3 es pura vacilada un partido político se salva es un desastre la verdad es que esta experiencia estas elecciones de 2015 lejos de verse de manera positiva como unas elecciones donde la gente se volcó a las calles a votar quedan muchas dudas del dinero que se filtró en las campañas de la participación del narco quedan dudas sobre todo si el PAN va a finalmente tener candidatos legítimos si el PRI por fin se va a decidir a tener un candidato que tenga digamos un pasado limpio la verdad es que el elector mexicano está desolado no hay alternativas en México y el panorama para 2018 francamente es oscuro y creo que esta mesa creo que esta mesa es un fiel reflejo de eso había un meme que decía el día 5 vota por el menos corrupto entonces tú decías ching mano me la pusiste difícil bueno Federico Taboada Morena bueno pues analizar con mucha seriedad los resultados que se dieron y como pueden los partidos políticos ir impulsando que la gente vaya a votar y que vaya a votar con ilusión que es lo que hay que empezar a fomentar porque ha sido en las entidades donde se votó por las gubernaturas del PAN del cambio pues fue un voto muy resignado también porque había habido gobiernos pésimos y bueno recordar también que ha habido gobiernos donde se quedó el PAN también ha habido gobiernos donde no ha habido autocrítica Rafael Moreno ahí es indefendible dejó una deuda peor que la de Humberto Moreira sí, sí chequen la auditoría déjalo terminar déjalo terminar chequen la auditoría chequen la auditoría bueno yo sé que no hay autocrítica muchas veces en el PAN pero es normal este pero bueno tienen que hacer también esa autocrítica y ver que pueden hacer en un margen de acción de dos años para estos gobiernos vamos a ver si por fin van a meter a la cárcel lo de Humberto Moreira se presumió mucho tiempo que sí iban a meter a la cárcel y no pasó nada o sea hay que exigir que eso suceda y que actúen en congruencia el domingo hay un evento de Andrés Manuel López Obrador en el Hemiciclo Juárez a las 12 del día para que bueno estemos pendientes qué es lo que va a suceder ahí y qué va a convocar Muy bien muchas gracias Abraham Aguado que es el responsable de la candidatura de Ricardo Anaya del Partido Nacional Conclusión Abraham Antes que todo gracias por la invitación A ver a ver porque se meten a los micrófonos las voces dejémoslo Gracias por la invitación y también recordar de que el PRI se queja mucho de las alianzas de que la alianza entre el PRD y el PAN PAN PRD pero si te das cuenta en todos los estados ellos iban con siete partidos con tres partidos con cuatro partidos y eran simplemente alianzas electoreras o sea ibas con el partido que ni siquiera exacto ocho partidos en alianza el único la única la única alianza que no era solamente de las elecciones sino que tenía un proyecto de gobierno era la del PAN PRD y lo vamos a ver en estos dos años o en estos cinco años o en estos seis años que se van a tener a tener las gubernaturas Nino también otra cosa que hay que ver es ustedes no son los santos de la república ustedes no son los mejores los de Morena ¿por qué? porque tienes a un David Morreal a un Ricardo Morreal de que se les olvida mucho su pasado ¿no? pero bueno en fin y también se les olvida el pasado de López Obrador cuando levantaba la mano siendo el presidente del PRI allá en Tabasco entonces oye perdóname perdóname el himno del PRI lo hizo López Obrador entonces cuando el PRI no puede es este que es el PRI Mora se lo sabe ok el tema aquí es los derechos reservados del PRI ustedes de verdad y es como consejo es un consejo nada más que bueno no pueden estar diciendo que son perfectos porque no lo son lo que no somos son corruptos eso sí podemos decir ustedes son ustedes no tienen nada de perfección y lo vimos también en las elecciones del DF de la Ciudad de México en la compra masiva de votos y en Sáquiate casi igual el PRD el PRD pero Morena 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 las pruebas entonces ¿quién va a ganar 2018? el PAN seguramente pero ¿con quién? ¿con quién sea el candidato? ¡ah ya! ya me habías dicho Ricardo Anaya ya no candidato candidata vamos a ah ya Zavala ya estás dando color candidato candidata oye que hace un rato dijiste Ricardo vamos a ver espera menino que Margarita se divorcia Fox dice que también va con Zavala que Margarita se divorcia dijeron no ya está divorciada llegó Pati Flores y le dijo la corrió de la cama pero no se de la silla ya estoy dudando de todos los datos de Morena a partir de esos comentarios oigan muchas gracias muchas muchas gracias 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 ya usted lo vio y lo escuchó el mejor debate de la televisión mexicana los políticos jóvenes hablando de la agenda que los mayores no quieren comentar buenas tardes muchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy me despido de usted mi nombre es Nino Canón hubo